Con el 9, Salim. 13, Palabraez. 14, Pasecnix. 15, Onim. 21, Paulín. 22, Javier Rabacela. ¡Vamos a mí! Con el 24, Andamía. ¡Ah, el Kunich! Y con el número 34, Totangue. ¡Vamos a mirar! Y por parte de Movistar Estudiantes. Entre dos, por Gonzalo Abandonado. Con el número 1, el número 1 del ranking de notadores de Liga Iglesias. ¡Para papá, papá, papá! ¡Edwin Jackson! Con el 7, I Love This Game. Jaime Fernández. Con el 9, Eka, Joby, Cantera, Pichelo. Con el 10, Masterchef Erestu, Artu. Con el 12, Estudiantes. Con el 3, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Consulto! Con el 17, Sitofa Somolet. Con el 18, Iguanchu Villes. Piedras Marte. Con el 24, Alibu Mayer. ¡Traoré! 25, Estudiantes. Este tío lo pega, Daniel Brizola. Con el 31, Ravico Puro, Shavar Wilson. Y con el 38, la Torre Azul de Bosca Torre, Víctor Alteaga. ¡Felicidades. Abridan el partido los coliseados Daniel Guillén Duelo, Francisco Araña y Andrés Fernández. ¡Felicidades! ¡Felicidades. ¡Felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades!